Casas bonitas y baratas Tenemos casas muy baratas en el Sabuel de la Florida En Cape Coral, Lijayacres, Formayers, Bonita Spring, Naples Esta es la zona más bonita de la Florida Es la zona más barata de la Florida Y es la zona con las casas más nuevas y baratas que existen en toda la Florida Son casas de 300 mil dólares Que en este momento los bancos lo están dejando en 70, 80 y 90 mil dólares Son casas de 1700 pies cuadrados Un cuarto de acre Casas independientes Garaje doble Planta de tratamiento de agua Aire acondicionado central Son casas nuevecitas Si usted vive en Nueva York, si usted vive en Boston Déjese frío y véngase para el calor de la Florida La Florida lo acogerá Este es el mejor sitio para crear una familia Porque hay baja criminalidad Porque es una ciudad muy nueva Aquí es de la criminalidad más baja de todo Estados Unidos Aquí no hay pandillas Aquí no hay zonas rojas Este es el sitio más bonito, lindo De toda la Florida Estamos cerca del mar Tiene unas playas preciosas Formayers, Bits, tiene unas playas de casi 40 kilómetros 40 millas Tenemos un aeropuerto internacional A 15 minutos de Cape Coral Tenemos la I-75 para comunicarnos hasta Nueva York o hasta Canadá Tenemos todo lo que usted necesita Este es el momento oportuno Si usted tiene un crédito mayor de 600 puntos Si sus ingresos son mayores de 1300 al mes Si usted declaró el año pasado o antepasado los taxes Y si es ciudadano o residente de Estados Unidos Nosotros le podemos conseguir un préstamo de una casa Con solo el 3% de a un payment Nosotros le conseguimos la casa de sus sueños Los intereses en este momento son intereses muy bajitos Están en 5%, del 4,5% al 6% Son los intereses más bajos en 10 años en Estados Unidos Casi que es lo mismo en este sitio Comprar que rentar Usted paga lo mismo por una renta que por un morgue Llame a Sergio Jaramillo 239-440-4104 Sin ningún compromiso lo atendemos Acuérdate que nosotros no cobramos nada por nuestros servicios Nuestros servicios siempre los paga el vendedor Usted a nosotros no nos tiene que pagar absolutamente nada Sergio Jaramillo 239-440-4104 Muchas gracias